hola hola bienvenidos yo les bendiga grandemente qué bueno que están aquí conmigo y hoy quiero enseñarles a hacer esta bellísima flor y también estas chiquititas que vienen aquí en este diseño que voy a hacer una cosmetiquera y si tú quieres aprender a realizar la cosmetiquera al final del vídeo dale click donde dice cómo armar una cosmetiquera y directamente te voy a enseñar cómo hacerla vamos a comenzar para enseñarles este bello diseño bien este diseño lo podemos realizar en una servilleta en un este cojín en en una bolsa verdad ya si lo quieres hacer más grande bueno pues hasta en un juego de baño ya la creatividad es tuya y pues bueno este vamos a ocupar en este caso voy a ocupar una cinta de 10 centímetros de largo y esta cinta es de organza este satinada por cuatro de ancho verdad pero lo puedes hacer con cualquier tipo de listón esta organza tiene una unos alambritos y vamos a quitárselos que no nos va a servir de nada y vamos a ocupar las seis piezas de esta manera las seis piezas vamos a a este a sellar las de la punta vamos a doblar medio triángulo hacia la parte de enfrente de esta forma y vamos a poner nuestro encendedor para sellar esta esquina y ya nos quede así pegada de esta forma vamos ahora del otro lado para que nos quede así ya que nos quede en nuestros dobleces en la esquina vamos a doblar y en esta punta vamos a sellar para que nos quede así pegadito ya que lo tenemos de esta forma vamos a doblar esta parte de aquí vamos a torcer hacia la derecha y luego hacia la izquierda y nos va a quedar dejando como un centímetro y vamos a a poner una un este un alfiler para ya dejar nuestro pétalo pétalo ok vamos a hacerlo nuevamente doblamos medio triángulo sellamos de esta forma sellamos el otro triángulo sellamos doblamos a la mitad la punta vamos a torcer y damos hacia la derecha luego regresamos y vamos a dejar como un centímetro del lado izquierdo y vamos a poner nuestro alfiler y así los hacemos nuestras seis piezas y aquí tenemos nuestros seis pétalos y vamos a empezar a ir banar la parte de abajo siempre tomando en cuenta que se cosa la parte de atrás sí para que no quede flojo ninguna parte del listón y vamos a ir banar nuestras seis piezas vamos a quitarle el alfiler así sin cortar el hilo vamos a empezar a ir banar todas las piezas y aquí tenemos nuestras seis piezas y vamos a unir el último pétalo con el primero pasamos nuestra aguja y vamos a corrugar muy bien para cerrar nuestra flor lo más que se pueda y por la parte de atrás vamos a coser y aquí tenemos nuestra florecita vean cómo quedó la parte de atrás si les gusta de este lado también pero aquí por los dobleces queda muy hermosa vamos a ponerla de este lado y vamos a ocupar otra cinta se me olvidó decirles que eran siete cintas pero bueno otra cinta de 10 centímetros es la misma por 4 de ancho y qué vamos a hacer vamos a doblar de esta forma y vamos a quemar nuestras puntas al doblar y ahora vamos a poner la otra vamos a darle también aquí en la parte del centro ya nada más para que quede así pegadita bueno qué vamos a hacer con nuestras tijeras vamos a hacer unos cortes de esta forma a la mitad así por toda la cinta ya que tenemos aquí nuestros cortes vamos a empezar a sellar por la parte de atrás primero y luego vamos a voltearlos y vamos a a seguir sellando la hora por la otra parte para que nos quede de esta forma ya que nos quede así verdad vamos a hilvanar toda la parte de abajo toda la parte de abajo la vamos a hilvanar ya que lo tenemos así vamos a unir con aquí donde empezamos vamos a unirla nuestro último petalito con el principio y vamos a cerrar de esta forma para que nos quede así vamos a corrugar muy bien y vamos a hilvanar por la parte de atrás y aquí tenemos la parte del centro de nuestra flor y la vamos a poner de este lado junto con nuestra flor para poder bordar la parte de nuestra cosmetiquera yo aquí como les comentaba siempre hay que poner nuestras flores primero y hay que empezar a hacer nuestro diseño con algún lápiz en este caso yo ocupo el blanco porque la tela es negra y empiezo a imaginarme el diseño bueno que vamos a hacer vamos a ocupar en este caso estoy ocupando un listón del número cero tú puedes ocupar ya sea también hilo para bordar cualquiera lo puedes hacer de esta manera vamos a hacer punto atrás en toda nuestra marca para poder realizar estas en ramadas vamos a como un centímetro a la mitad jalamos pasamos del lado izquierdo volvemos a hacer lo mismo un centímetro a la mitad jalamos y así nos vamos a ir por toda nuestra marca ya la tenemos aquí verdad nuestro tallito vamos a hacer nuestras hojitas de esta forma yo voy a empezar de la parte de abajo hacia arriba vamos a sacar nuestro este hilo o en este caso nuestro listón del número cero este es de organza con filos dorados vamos a meter aquí en la partecita de atrás luego luego atrásito de donde sacamos vamos a hacer más o menos lo que es un centímetro si de esta forma vamos a abrazar nuestra aguja vamos a abrazar nuestra aguja jalamos y nuestra puntada de margarita de esta forma le jalamos y vamos a meter en la que sigue luego vamos a hacer otra y así lo podemos hacer si quieres ir con más calma en mi canal tengo este en la puntada de margarita dos formas de hacer y te va a encantar y así de esta forma así lo hacemos por toda nuestra este nuestro bordado en este caso de punto atrás aquí ya lo tenemos vean como completamos y aquí ya ya nos adelantamos con estas de acá y bueno que vamos a hacer la puntada de hojita la puntada de hojita va a ser yo lo voy a hacer con este hilo que es matizado y vamos a sacar nuestro hilo y por la partecita de atrás vamos a meter atrasito luego luego hacemos más o menos lo que es un centímetro y vamos a abrazar nuestra aguja y vamos a jalar esta es la primer hojita vamos a hacer una puntada larga también de un centímetro y volvemos a sacar del lado que ustedes gusten derecho o izquierdo y volvemos a hacer lo mismo esta es la puntada de hojita que también está en mi canal vamos a sacar aquí donde mismo donde está la puntada larga abrazamos y jalamos y así mismo nos vamos a ir por toda nuestra marca aquí ya tenemos la puntada de hojita vean cómo le da esa luz al bordado y para hacer nuestra hoja en este caso que es la hoja gala vamos a ocupar dos cintas de 5 centímetros de largo y en este caso estoy poniendo de 2 y medio centímetros de ancho vamos a ocupar dos cintas vamos a calcular unos dos dedos más o menos vamos a cortar en diagonal y vamos a sellar ya que lo tenemos de esta forma por la parte más corta vamos a cortar en diagonal ya muchos conocen esta hoja es muy este es básica y esto no los tiren porque pueden hacer sus flores de retazos de listón y vamos a hilvanar toda la parte de abajo ya terminamos de hilvanar vamos a corrugar y vamos a unir aquí donde empezamos así nada más metemos nuestra aguja vamos a jalar vamos a acomodar para que nos quede así de esta forma y por la parte de atrás vamos a rematar aquí ya la tenemos y ahora qué vamos a hacer vamos a ocupar en este caso para hacer esta florecita le voy a ocupar esta cinta nada más les voy a medir el ancho este es un retazo que me quedó este es de uno y medio lo pueden hacer de uno y medio dos centímetros y bueno ahora sí que los pétalos que ustedes quieran hacer más o menos este me llevó como unos 15 centímetros qué vamos a hacer bueno ya que lo tenemos de esta forma vamos a cortar en diagonal y vamos a sellar para poder empezar a hilvanar de aquí donde termina nuestro hilvano donde está esta punta vamos a medir lo que es un dedo aquí tengo mi marca vamos a doblar y vamos a hilvanar la parte de arriba si tú le quieres poner un alfiler en esta parte al doblarlo lo puedes hacer ahí está un pétalo este es un pétalo y vamos a hacer cinco pétalos entonces vamos a medir aquí con un dedo doblamos cosemos y luego acá de este lado medimos otro dedo doblamos y cosemos hasta cumplir los este bueno cuatro pétalos y en el quinto ya les digo cómo es el corte aquí tenemos ya cuatro pétalos uno dos tres cuatro y vamos a hacer el quinto pétalo que lo vamos a marcar de esta forma hasta aquí ya no vamos a hacer el doblez ya no vamos a doblarle sino al marcar nuestro dedo vamos a cortar en diagonal de esta forma ya no vamos a hacer el triángulo para poder cerrar ya nuestra flor y vamos a hilvanar y así de esta forma vamos a cerrar nuestra flor vamos a unir el último pétalo con el primero de esta forma vamos a acomodar nuestros pétalos y por la parte de atrás vamos a rematar aquí ya tenemos nuestra florecita vean qué belleza bueno vamos a colocarla aquí y vamos así sin cortar el hilo vamos a colocarla y vamos a coserla de esta forma por todo alrededor vamos a meter y sacar la aguja ya la tenemos aquí vean y bueno yo voy a ocupar una cinta de un centímetro es de seda verdad con una aguja de canevá y tú lo puedes hacer ya sea con con listón o con hilo para bordar pero también lo puedes hacer con alguna perlita por la parte del centro vamos a ponerla de esta forma vamos a sostener y vamos a hacer una hojita bordada digo una rosita bordada perdón 1 2 3 vamos a hilvanar y vamos a meter aquí en el centro igual vamos a girar si lo quieres hacer ya con más calma al último te voy a dejar el vídeo de hojitas bordadas para que tú la puedas realizar de esta forma vean cómo ven vean cómo queda bueno ya ya la tenemos ya la tenemos aquí nuestra florecita vamos a poner ya esto aquí de este lado para poder armar ya nuestra flor bueno qué vamos a hacer vamos a colocarla verdad donde ya tenemos marcado y vamos a empezar a ir a coser nuestra flor por la parte del centro metiendo y sacando bien ya me adelanté le puse las hojitas también por la parte de aquí de abajo es donde se cosen y bueno ya vamos a poner nuestra última parte que es esta la vamos a poner aquí en el centro y vamos igual a coser por el centro para poder cerrar nuestra flor y así le vamos cosiendo por esta parte y ya quede terminado nuestro diseño tatán qué tal quedó la verdad se ve bellísimo vamos a este a realizarlo de esta manera este diseño me encantó yo espero que a ti también y las florecitas quedaron espectaculares bien te pido por favor que me regales un like y también te invito a que sigas viendo mis vídeos tengo más de 600 a tu disposición donde también puedes realizar como por ejemplo esta cosmetiquera bolsas juegos de baño y que también puedas ver los especiales para que por medio de cada uno de los diseños tu puedas darte una idea para realizar los tuyos y recuerda que yo les doy el paso a paso pero la creatividad la tienes tú abajito del vídeo donde dice suscribirte suscribirse si no te has suscrito dale click dale click a la campanita y a todos para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos que se van subiendo y pues bien nos vemos en una próxima dios me los bendiga y como siempre les recuerdo que se les quiere mucho tote besitos bye m Gracias por ver el video.